de este debate. A nombre del Organismo Público Local y Electoral de Veracruz, les doy la bienvenida. Quiero dar las gracias a quienes nos acompañan a este evento, a los medios de comunicación, a los funcionarios del órgano desconcentrado de LOCLE, a los representantes de partidos y candidato independiente e invitados especiales, ciudadanos y ciudadanas que siguen esta transmisión. Y por supuesto, a los candidatos que nos acompañan y que a continuación presentaré de derecha a izquierda. Por el partido Morena, la candidata Amélia Soledad del Valle Cárdenas. Como candidato independiente, el candidato Urbano Pérez Sánchez. Por el partido Movimiento Ciudadano, la candidata Griselda Vázquez Díaz. Por el partido Encuentro Social, el candidato Apuleyo Viñaga Orba. Por la coalición para Memorar Veracruz, el candidato José Roberto Arenas Martínez. Por la coalición Unidos para Rescatar a Veracruz, el candidato Julián Luna García. A continuación, les explicaré la metodología. Previo a este debate, se realizó un sorteo para determinar el lugar que cada candidato tendrá en este escenario. El resultado es el que acabamos de presentar. asimismo, se sorteó el orden de participación en las diferentes rondas. Para el control del tiempo, en la parte central, tenemos el semáforo, que lo diará para administrar su participación. El verde significa bienvenida. Bueno, pues... creación en la Existencia.